informando Michoacán presenta Estas son las noticias con Marco Domenzain, información veraz y oportuna. Comenzamos. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, es un gusto y un placer saludarle. Estas son las noticias más importantes y relevantes del día de hoy. Con el propósito de fortalecer las capacidades de seguridad en materia turística, este martes el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, en compañía del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, General José Alfredo Ortega Reyes, entregaron las primeras 61 constancias de especialidad a elementos de la policía turística. Vamos con la información. A todas, a todos, muy amables, pues de manera muy efusiva, este acto, con todos los honores, como debe ser, para los las y los policías que hoy se gradúan, la policía turística del estado de Michoacán. La verdad que un gusto, un honor, contar con este cuerpo de policía turística en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Son nueve pueblos mágicos, seis patrimonios culturales de la humanidad, y pues es todo lo que ustedes, como elementos, deben conocer, deben salvaguardar, pero sobre todo, brindar a los visitantes, a los turistas, seguridad, confianza, certeza. Escuché parte de la currícula, con la cual fueron capacitados, formados, se me hace interesante la currícula, sobre todo, conocer la historia del arte en Michoacán, la arquitectura, la historia de México, la historia de Michoacán, el tema también de la naturaleza. Primeros auxilios, por supuesto, protección civil, que es una parte fundamental, sobre todo por los lugares donde estarán ustedes, y brindarle todas las facilidades, pero también toda la asistencia que sea requerida a los turistas que lleguen al estado de Michoacán. Esto fortalece las capacidades de seguridad del estado, pero sobre todo forma un grupo especial, específico, profesionalizado, en una materia. Pronto presentaremos el 18 de julio, la Guardia Civil, ya no se denominará al Cuerpo de Elementos y Policías, Policía Michoacán, sino Guardia Civil de Michoacán. Y ahí se está adelante un poco, crearemos más cuerpos especializados que requiere Michoacán, como este, de turismo, para alentar la visita de los turistas, pero que también los turistas cuando nos visiten, pues sean atendidos de manera correcta por ustedes. No es lo mismo el grupo de reacción, la UROP, que es la que cuida las vías de ferrocarril, a los que reciben a los turistas, que son ustedes, o también a la policía especializada, que conformaremos en cumplimentación de órdenes judiciales de aprehensión. Es decir, necesitamos una Guardia Civil muy bien estructurada, muy inteligente, capacitada. No todo es un tema de fuerza o de número, sino cada vez vemos, es más un tema de inteligencia, un tema de capacitación para poder enfrentar las necesidades de seguridad en sus distintos tipos, en sus distintas presentaciones, por decirlo de alguna manera. También, debo decirlo, toda la policía del Estado deberá tener curso de protección civil. Lo comentaba ahorita con el general Ortega, es una necesidad obvia de tenerlo. Por supuesto que requerirá un gran esfuerzo, porque tenemos cerca de cinco mil elementos en el Estado de Fuerza. Capacitar a cinco mil personas no es cosa de un mes, pero lo vamos a hacer, lo vamos a implementar. Es fundamental, sobre todo porque estamos en un Estado que ocurren desastres naturales, temblores, huracanes y otro tipo de siniestros. Pero bueno, igual que ustedes, formaremos la Guardia Forestal, y no evito felicitarlos, sino al contrario, mi más amplia felicitación y reconocimiento para ustedes, para sus familias, y sé que lo harán con dignidad, con honor y con orgullo por el Estado de Michoacán. Muchas felicidades a todas y cada uno de ustedes. Muy amables. En puntual seguimiento a la estrategia para erradicar la violencia, con la presencia del gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, General José Alfredo Ortega Reyes, se inauguró el módulo de canje de armas en la tenencia Morelos. Vamos con la información. comentarles que hemos iniciado una estrategia de pacificación en todo el Estado de Michoacán, y hoy quisimos venir aquí a tenencia Morelos, porque de repente los políticos, los gobernantes se olvidan de las tenencias, pero resulta que en el Estado hay más de 360 tenencias. Entonces, es un espacio propicio para también buscar la seguridad y estar presentes como autoridades en las tenencias de Michoacán. Por eso estoy muy agradecido, muy contento de esta oportunidad de estar aquí en la tenencia de Morelos, una de las tenencias más grandes, pues bueno, después de Santa María, esta es la más grande, la más poblada, y siempre mi respeto y el apoyo que le brindamos a las tenencias en Michoacán. Yo lo digo, así como en Morelia, en la ciudad, lo que es la ciudad de Morelia, hay cerca de 800 mil habitantes. En todo el Estado de Michoacán hay un millón de habitantes en las tenencias. Entonces, por eso también el tema de paz, de seguridad, debe llegar a todos los rincones del Estado y debe llegar a todos los territorios. Por eso hoy decidimos arrancar aquí en tenencia Morelos. Parte de esa estrategia es la táctica, por denominarlo así, del canje de armas. Ya lo explicó muy bien en general Subía. Yo solo retomo algo. El canje de armas es, y esto hay que recalcarlo, es una oportunidad para quien está en posesión de un arma, que tiene un arma en su casa, en su negocio. Hay que decirlo, la ley de armas establece que pues está cometiendo un delito, porque se estipula que las armas de alto poder o las armas que no tienen registro o que no tienen permiso de posesión o de portación de arma, pues se comete un delito. Pero en este caso es una oportunidad, porque cualquier persona que viene a entregar un arma, arma cual sea de fuego, eso sí, tiene que ser una arma de fuego, puede ser desde un rifle de asalto, una metralleta, una pistola, una escuadra, un revólver, no tiene ningún tema jurídico legal de persecución. Es decir, entrega el arma y a cambio se le da recurso económico o un electrodoméstico, pero también en esencia, tácitamente se otorga un perdón por la posesión de santo. No se ejerce la acción persecutoria por la posesión del arma. Entonces será un beneficio legal porque por voluntad propia se entregó el arma a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Defensa Nacional. Esa es la oportunidad que se tiene como ciudadanos de manera libre, voluntaria, acercarse a este módulo de canje de armas y entregar el arma que se tenga en posesión. Arma de fuego. Eso lo vamos a replicar en otras partes de Morelia. Vamos a mover este módulo, va a estar unos días aquí, luego seguramente se va a pasar a otras zonas, a otras colonias, a otras tenencias. También estarán en Uruapan, en Zamora, en Apatzinga. Va a ser permanente todo este año la táctica, el programa de canje de armas. En entrevista con el presidente municipal de Taríbaro, Vladimir González, dijo desconocer la estrategia que se implementa para el desarme y canje de armas que implementan instancias federales y estatales. Vamos con la información. He invitado no nomás a su servidor como presidente municipal, tiene que haber invitado a la capital. Estamos en un punto de entrada de una autopista que primero tenía que ver el hecho a varios presidentes municipales como el de Cuizeo, Copándaro, Taríbaro, Morelia, porque si es un filtro de entrada a la capital, pues está empezando a beneficiar a varios municipios. Desconozco la estrategia que haya hecho el gobernador, que haya hecho el secretario de Seguridad Pública, el subsecretario, quien haya tomado la decisión, pero bueno, es respetable. La ruta que ellos se le han agarrado en lo personal a la estrategia de seguridad, está bien. En entrevista con el director general del Comité Municipal de Agua Potable de Taríbaro, Felipe Cruz, señaló que esta administración trabaja para dar un servicio de calidad, además se trabaja en la perforación de cuatro nuevos pozos para los fraccionamientos. Vamos con la información. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días. Gracias por recibirnos aquí en tu oficina. ¿Cuáles son los proyectos, cuáles son las proyecciones que tienes para este 20, bueno, lo que resta de este 20-21? Bueno, decirte que tenemos poco tiempo en esta nueva administración aquí en el organismo de agua potable y en los poco tiempo que tenemos hemos hecho varias reestructuraciones para tener un mejor servicio, una mejor calidad del agua. Lo primero que hicimos fue reestructurar todo nuestro organigrama, nuestra área operativa para tener mayor funcionalidad y ser más rápidos en todas las proyecciones que tenemos. Decirte que la primera sorpresa que nos llevamos aquí en el municipio es que no se cloraba el agua, no teníamos un agua potable. Hoy decirte que ya tenemos cloradores en toda nuestra red de pozos y suministro de agua. Hoy les puedo decir a todos los usuarios que tienen una mejor calidad del agua. Y bueno, acabamos de pasar a una época de estiaje. Previo a esta época se hizo una ingeniería, una infraestructura nueva en alguna zona poniente como oriente de la zona urbana de nuestro municipio y eso me ayudó a tener conectividad en todos los pozos para tener mayor volumen de agua y mayor presión en ellos. Y hoy te quiero decir que tuvimos una época de estiaje, pues se puede decir exitosa porque prácticamente no faltó el suministro del agua en ningún fraccionamiento de nuestra jurisdicción como Comapat. Y bueno, también decirte que sí tuvimos algunas eventualidades, pero eso tiene que ver con que se nos tornaron algunas red de agua potable porque ya son viejas nuestras redes, son obsoletas. Todo lo que vamos a hacer es algunos cambios para que, para mejorar eso. ¿Cuáles son los proyectos en puerta? Bueno, algo de lo que hicimos, decirte que cuando nosotros llegamos a esta administración nueva, teníamos ahí algo de deuda, teníamos deuda. Quiero decirte que hoy tenemos ya un techo financiero fuerte con esta reestructuración que hicimos y para eso pues ya tenemos algunos proyectos. Se van a hacer cuatro pozos nuevos, se van a hacer algunas líneas de conducción nuevas que nos faltaron. De los pozos nuevos que tenemos en puerta, tenemos uno en el fraccionamiento de Arandeni. Históricamente ha habido mucha falta de de agua en esa zona. Al hacer este pozo nuevo, pues ya eso va a ser parte del pasado. Vamos a hacer otro. ¿Cuántas personas se benefician con ese pozo? Se benefician un aproximado de siete mil personas. Ok. El Arandeni, ¿cuál es el otro? El otro lo tenemos en el fraccionamiento del trébol. Ahí se van a beneficiar más o menos unas cinco mil personas. El tercero. El tercero es en el fraccionamiento Santa Fe. Ese fraccionamiento Santa Fe es un pozo que vamos a, ahí son pocos los habitantes, pero nos va a ayudar a tener mayor conectividad prácticamente en toda la zona oriente de nuestra, de nuestro municipio y con eso la intención es darle mayor presión y volumen de agua a todos los usuarios de toda esa franca urbana. ¿Y el cuarto? El cuarto es en Paseos del Valle. Ese nos va a ayudar mucho a suministrar agua en toda la franja, lo que viene siendo Valle Real, el Sendero, Cumbres del Campestre, todos esos relacionamientos. La idea es que tengan mayor volumen de agua y que tengan agua todos los días. Esa es la meta. Felipe, ¿estamos olvidando a las comunidades? Bueno, decirte que estamos nosotros apoyando a las comunidades. Nuestra jurisdicción como APAD prácticamente es toda la zona urbana, pero el presidente municipal actual, licenciado Vladimir González, nos ha instruido a apoyar a todo el municipio. Que no nos limitemos. Bueno, decirte que hay varios proyectos que tenemos coordinación con el secretario de obras públicas para la realización de varios pozos nuevos. Sé que se va a hacer uno en Cuto del Porvenir, otro en San Pedro, otro en Rancho Nuevo y por ahí estaba otro. No tengo el dato bien exacto en qué parte sería el otro. ¿Qué tal? Bueno, no lo tengo el dato exacto. Ok. Felipe, ¿hay algo más que quieras agregar? Bueno, pues agradecerle y decirle a este, pues a nuestros usuarios, a nuestros habitantes aquí del municipio que estamos trabajando y que cuentan con un equipo nuevo, un proyecto nuevo, tanto en el municipio como aquí en el Comapaz, que se acerquen. Somos un gobierno de puertas abiertas. Por último, finalmente, la deuda de morosos. ¿También les haría su invitación? Bueno, tenemos problemas en algunas zonas de aquí. Claro, acabamos de pasar por una pandemia y sabemos que es difícil la situación, pero acérquense al organismo y les ayudamos a regularizarse. Gracias. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, Boni continuará su desplazamiento paralelo a costas del Pacífico Mexicano, localizándose al sur de las costas de Colima y Jalisco. Sus extensas bandas nubosas mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en los estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas que podrían originar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de viento con rayas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Jalisco, Michoacán y Guerrero. Asimismo, se pronostica el ingreso de la onda tropical número 9, que recorrerá la península de Yucatán, provocando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en dicha región. Por otra parte, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, aunado con inestabilidad atmosférica superior, originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, en la región mencionada. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius, en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Bueno, por mi parte ha sido todo, no me resta más que agradecer el valor de su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos pocos minutos de su tiempo. Descanse, ya se esté informado. La información al instante, con Marco Domenzain, de lunes a viernes, ahora, ya estás informado.